En el día de hoy, los compas en Víctor y Riusplay van a preparar la Navidad y construirán un árbol en 10 segundos, 1 minuto y 5 minutos. ¿Podrán hacer árboles que merezcan la pena o todos serán truños de vaca? ¡No te pierdas este vídeo para saberlo! ¡Vamos allá! Víctor, Víctor, creo que tenemos que hacer un árbol magnifiquísimo, ¿eh? No, no, Rius, hay que hacer un truño de vaca. Un truño de vaca... No, no, truño de vaca, no, 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 truño de vaca, no. Tenemos que hacer árboles de Navidad épicos y muy, muy bonitos. Bueno, pero en 10 segundos no nos va a dar tiempo, Rius. Bueno, en 10 segundos podemos hacer un árbol facilito, un árbol así fácil. Sí, 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 tengo una idea, Rius, tengo una idea, voy a hacer un super árbol. Venga, pues agarramos los materiales y nos los ponemos, ¿qué te parece? Vale, Víctor, pues empezamos en 3, 2, 1 y ya. Hay poco de esto aquí. ¡Va a empezar el tiempo! ¿Qué haces? ¡El árbol de Navidad! ¡Es verdad! ¡Lo deco, lo deco! ¡Corre! ¿Pero qué estás haciendo, Rius? ¡Lo estoy recordando! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pero, ¿qué estás diciendo? ¡Es está horroroso! No, es un árbol de Navidad, mira, con la nieve, con sus bolitas de colores. ¡Qué currada, eh! ¡Tan mal puestas! Creo que es el de 10 segundos que mejor nos ha quedado del mundo. Sí, creo que sí, que es verdad que es la primera vez que nos queda tan bonito. Porque he usado un poco de trampas, he usado esto en realidad. Ya, ya he visto, ya lo he visto, pero bueno, al menos hay nieve. Y vamos a poner una norma, que no se puede usar esto, ¿vale? Venga, eso ya no se puede usar, aparte. Ya no se puede. Hombre, en verdad ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba. Bueno, Víctor, y ahora empezamos con el de un minuto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás todo? ¡Estoy listísimo! A ver, Víctor, venga, empezamos ya, ¿o qué? 3, 2, 1... ¡Tiempo! Ya empezamos, tenemos un minuto. Vale, mira. Aquí tengo el árbol. Para poner nieve, voy a poner hombres de nieve. Cuando se mueven, ponen nieve. Vale, pero ¿qué te parece si me ayudas a poner lo verde? Sí, pero ellos... Mira, mira, mira cómo ponen nieve. Mira cómo ponen nieve por allá por donde pasan. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Vale, hay que hacerlo hacia arriba. Pero hay que hacer la base mucho más grande. Espera. Yo quiero hacer un árbol súper grande. Piensa que tenemos un minuto entero. Pero un minuto es poco. Pero ¿cómo va a ser poco un minuto? Mira. Oye, a mí los muñecos de nieve no están haciendo nieve. ¿Por qué? ¡Eh! ¡Qué vagos! ¡Pero haces nieve! No están haciendo nada de nieve. Vale, hay que decorar. Hay que decorar el árbol. Hay que decorar el árbol. Vale, vale, pone tú la de corteado del árbol. Yo la estoy decorando, la estoy decorando el árbol. Vale, vale, tú pones la decoración. Y yo hago el árbol para arriba. Tienes o para arriba. Sí, sí, tú ponlo, 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 ponlo. ¡Vamos, vamos, Reus! Reus, creo que se nos va a dar fatal este árbol. Mejor que el de infundos. No, 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 no. Tiempo, 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 tiempo. ¿Pero cómo que es chiccara o no? ¿Qué? ¿Qué? Vaya, mejor. No puede ser, esto es un cruño de vaca. Pues el cruño de vaca que tú habías dicho lo por hecho, miralo. Pero no, que nos ha salido mejor el de 10 segundos. Está mejor el de 10 segundos que el de un minuto, Víctor. No puede ser. Esto es un cruñazgo. No, no es mi culpa, no es mi culpa. No, esto es un truño y es culpa tuya Que te has puesto a hacer La culpa es tuya La culpa es tuya que te has puesto a hacer Muñecos de nieve cuando luego haces nieve Bueno, bueno, Víctor, ahora sí que sí Vamos con el árbol de Navidad de 5 minutos ¿Qué te parece? Vale, me parece perfecto, estoy súper motivado Porque creo que se va a salir súper bien Tengo bloques, mira, tengo este Tengo este y tengo este de aquí Para decorar, ¿qué te parece? Vale, me parece perfecto 3, 2, 1 Tiempo, tiempo, tiempo Mira, vamos a intentar hacer un tronco Súper grande, antes de hacer nada Para que poniéramos 5 minutos Si, te parece que hacemos este pedazo de tronco Eh, me parece que te estás colando Así Bueno, venga, va, ya está Vale, 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 es enorme Es enorme este tronco Se te ha ido un poquito la pinta Se te ha ido un poquito la olla con el tamaño, creo yo Vale, no, 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 es un tamaño estándar Mira, voy a subir, voy a subir Sí, eso dicen todos Vale, pero yo creo que ya no hace falta hacer más tronco Porque lo van a tapar las hojas Claro, si es que yo lo que estoy pensando es eso también Vale, pues ya está, ya está Vale, ahora hacemos las hojas Las hojas de verdad o... Las hojas de hojas No, las hojas de hojas Así Así, 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 así O sea, yo creo que lo van a vender por Navidad este árbol Este árbol va a ser el árbol más vendido de Navidad ¿Sabes qué? Se lo vamos a regalar al suscriptor que se suscriba acá al de Rius Ahora mismo Le regalaremos este árbol Todos los que se suscriban entran en el sorteo de un pedazo de árbol de Navidad De una foto del árbol terminado Ah, del árbol terminado Una foto con firma Claro, con firma digital Firma de Dev y Víctor Sí, claro Tú también, la gente quiere tu firma Oye, Víctor, se nos está yendo un poquito la pinza ¿Por qué? Porque es demasiado grande Es que se te ha ido mucho la castaña, Víctor Hay que decorar esta Tienes tan seguro de esto Ey, hay que poner regalos Vale, yo hago regalos, yo hago regalos aquí abajo Yo hago regalos Vale Galagaos Galagaos, yo hago galagaos Vale, Víctor, yo sigo haciendo regalos, si te parece Sigue, sigue Yo he terminado en la parte de arriba Pero ahora me voy quedando a hacer todas las demás Tranquilo, tranquilo Yo confío en ti, Víctor Yo confío en ti Sí, sí, confía, confía Rius, tienes que poner el nuevo libro de Víctor Eh, no, 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 no Sí, Víctor, detentive, ponlo aquí Mira, yo voy a poner un regalo que va a hacer en mi libro Tú puedes poner lo que quieras, si quieres Puedes poner tu libro también Vale, yo pongo el mío Claro, vamos a poner el libro de Rius ¿Cuál es el último? ¿El de Rius y Mondongo? ¿O el de Rius, Hechizo de la Luna Llena? Sí, sí, a mí me gusta más A mí me gusta más el de Rius y Mondongo ¿Cuál, cuál, Rius? ¿Cuál? Es que me gusta más el de Rius y Mondongo Pero bueno, todo lo tuyo ¿En serio? Sí Pues a mí me gustan los dos de Rius Venga, Víctor, voy a subir esto del árbol Para que podamos seguir haciendo el de Rius ¿Cómo? ¡Walash! ¿Qué haces, qué haces, loco? ¿Qué haces? Sí, 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 sí Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla Pero tanto no Hasta aquí Oye, y hay que irlo Hay que irlo haciendo más pequeño Cada X nivel es un poquito más ¿Sabes? El tronco más pequeño Hasta que arriba termine Claro, hombre Casi no Que termine en punta Vale, vale, vale Vale Y sigo poniendo por aquí Dios La currada es cuántica Mira el pedazo de tronco, chaval Hola, qué troncazo Mira, mira, mira Vale Bueno, Víctor, ¿cómo vamos? Bien Mira, mira, mira Cuántas hojas Cuántas hojitas Perfecto, perfecto Hay que arreglarlas Porque me he pasado de O sea, hay que ir haciendo la forma ¿Sabes? Vale, hay que Sí, sí, hay que recordar un poquito Hay que recordar un poquito Un poquito Y que vaya siendo un poquito más pequeño Cada vez que subimos Está quedando, ¿eh? Peco, Rius Está quedando de loco Estoy podando Estoy podando las hojas, ¿eh? Sí, pero no puedes tanto Que me ha costado un huevo hacerlo Rius No puedes tanto No puedes tanto Así, así, así Así está perfecto Vale, Víctor Hemos terminado esto Pero yo creo que hay que Hay que darle un poquito Podar, podar Podar, podar Podar, podar De hecho, claro Nosotros no lo vemos Cuando construimos No vemos Como lo estamos haciendo de largo Claro, pero luego Al mirar Al mirar hay que podar los árboles Claro Sí, sí, sí Bueno, pues lo de podar me gusta, ¿eh? Tengo un poquito A ver cómo se ve desde lejos Eh, está quedando muy bien, ¿eh? Lo que queda Queda un montón Hasta llegar arriba Venga, vamos, Víctor Poma más rápido ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, arriba La quinita, la quinita Vamos, Víctor Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Tú también puedes trabajar, ¿eh? Tú también puedes hacer algo Venga, dale, dale, Víctor, dale No, no Pero vente tú Víctor Víctor Vale, voy 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 a llevarte Vale, Víctor Hay que cortar la punta Hay que cortar la punta Que ya nos hemos pasado Nos hemos pasado Nos hemos pasado Rápido Rápido Vale, vale, vale Y ahora nos toca podar el árbol Para que termine en punta Vale Así que Que empiece el trabajo El podo Vale, Víctor Estoy poniendo decoraciones ya, ¿vale? Mientras tú barra que pasa el árbol Era un minuto Un minuto Vale, yo estoy podando Un minuto, Víctor Corre Yo podo, yo podo Pero corre Poda rápido Poda rápido Lo más rápido que puedo ¿Cómo le vas a llamar Si le vas a podar? Eh, podín Podín Podán Podún Un bocadillo de atún No, tanto, no Dale, 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 Víctor Yo estoy poniendo aquí Las guirnaldas rosas Dale, dale Mira, mira Cómo me está quedando Mira cómo me está quedando A ver Qué bonita Las guirnaldas Y mi poda te gusta Cómo estoy podando Tu poda está increíble Está quedando genial Aquí de la derecha De la derecha De ahí, de ahí De ahí Me queda un huevo Me queda un huevo Dale, dale, Víctor Confía en ti Confía en ti Confía, confía Vale, Víctor He puesto ya decoraciones aquí Yo creo que habría que hacerle estrella ya Yo he terminado de podar Sí, sí, sí Uy, qué bonito Venga Lana amarilla Lana amarilla Vale, vale, vale Glouston De esta Glouston Glouston, 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 Glouston Sí, 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 sí Aquí tienes, aquí tienes ¿Y cómo hacemos una estrella? Pues, ni idea, Rius Ah, pues, una cruz, una cruz Ya está, toma por saco No, una cruz, no Que no es para Que no es para No es para hoy entrar a los demonios Podemos hacer Así se hace una estrella, mira Pues, sí Oh Sí 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 Le estoy haciendo bien Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien, Víctor Dale Dale, Víctor, dale Ya, gracias No es tan perfecta como tú dices Pero vale, gracias No Ya, no está perfecta ¿Así? Uy Uy Oye Eh, eh Eh, sí, sí, sí Falta como algo aquí Falta como algo Ay, perfecta, perfecta Qué bonita Bueno, ahí estás Mira, el árbol de Navidad Madre mía ¿Y sabes qué? Puede quedar mejor De noche A ver Oh Qué bonito ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Qué hablas de las bodas Tonto Ah, vale Lo siento Me había olvidado Bueno, chicos Pues yo me voy a dormir Porque me tienen que traer regalos Papá Noel Y los Reyes Magos Pues nada, espero que os guste este vídeo Votad cual que es el mejor Aunque yo pienso que este es el mejor Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao